Dama y caballeros, señores que nos escuchan, estamos en Isla de Cabra, Isla de Cabra, Puerto Rico. Estamos aquí con Tuti, que no se quiere retratar ni se deja tomar video. Esto es como un pequeño morrito que hay en Isla de Cabra, yo no recuerdo haber venido aquí nunca, si Roberto y Iraida me pueden explicar, yo no recuerdo haber venido aquí, a lo mejor vine un montón de veces, cuando era chiquito, en su casa conocen este sitio porque yo no sabía que desde aquí se ve el morro. Miren, aquello es el viejo San Juan allí, así de cerca estamos parece, pero yo no sabía que esto existía aquí, que se yo, yo no me recuerdo de esto, nada, nada, la gente tiene que limpiar esto, de basura. Anyway, esto es Isla de Cabra, estamos aquí, viendo a ver si podemos subir al morrito este, que está acá arriba, vamos a ver, a ver si podemos subir. Parece que está cerrado. A lo buenas, 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 Upe, 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 buenos días, buenos días, buenos días, pura vida, pura vida, buenos días, buenos días, ni en tico me quieren abrir, esto como pueden notar es un portón viejo, antiguo de los españoles y aparentemente según yo puedo notar, no puedo por lo menos descifrar, eran bien chiquitos porque yo no cabo por aquí casi, casi, ve, mira, yo no cabo casi por aquí, este, bueno, estamos aquí, viendo a ver que es esto, esto es un corte, un morrito antiguo, si vemos ahí en la lejanía, una garita allá arriba, una garita del diablo, una garita del diablo, con esa puertita de enano, hombres altos como mi sobrino y yo, no podríamos pasar por ahí, los demás, los demás dos pasan, pero nosotros no, bueno, este, seguiremos informando, allí está el morro una vez más, la vista es muy bonita, nos ha hecho un día bonito, vamos para el viejo San Juan ahora, seguiremos informando, seguiremos informando mientras estos momentos trascienden en Isla de Cabra, Puerto Rico, reportando, reportando, Papolo Cosmeo, esta es la vista que se ve, damas y caballeros, ese es el morro, créanlo o no, este es el morro, este es el morro, allí, y este es el morrito, al otro lado, en Isla de Cabra, un pequeño cortecito aquí, Tuti se desapareció, seguiremos informando, ¿Cómo se llama este pueblo, Tuti? ¿Qué es esto aquí? Salinas, no, esto es Isla de Cabra, no, no tenia nada, pues sí, sí, sí. ¿Dada? ¿Sí, sí, sí. Si miren que se decline, ya mismo te diga. Este no es el Ipad, de ahí. Este no es el Ipad, el Ipad se me hace más fácil, esto es este, Es Isla de Cabra, ¿verdad? El pueblito de Isla de Cabra, Isla de Cabra, Esto debe tener un nombre, pero ya no sé. Yo sé que va allá adentro en la calle, aquello va allá adentro en la calle, esto yo no sé. Sí, esto tiene que ser en la calle, esto no es cataño aquí, no es cataño. Yo no sé cómo se llama esto aquí. No hay algo como aquí. Unos dos menos 20. Los camillos de Islecabra. ¿Lo viste? Sí, unos camellitos que vi allí, ¿verdad? Como de muster. Sí. Pero esta está linda. Mira. Ay. Pero ves que está todo como de pegarle la nuñera y... A ver algo fue el lavado de cara. En esta casita como que hay un montón que están como quemados, ¿verdad? Porque se habrán quemado. Seguro. Está linda. Y mira. Tienes una planta eléctrica, ¿sabes? Tienes una planta eléctrica. Tienes una planta eléctrica. Tienes una planta eléctrica. Pero ya no tienes que hacer. V provides acceso a que cubierta. La edatina.